hey hola chuchicas bienvenidos a oxygen not included muy bien gente empezamos capítulo número 30 si es que no me equivoco ya estamos en el capítulo número 30 realmente es ciclo 513 de la serie de terraña space out quien diría que en un mescito llegaremos a este capitulito bien yo creo que todavía la serie queda muchísimo todavía recién vamos explorando tres asteroides todavía quedan cinco más e incluso queda para hacer un montón de construcciones y seguir avanzando en todo esto bien lo que vamos a intentar hacer en este capítulo voy a intentar por lo menos en este lugar seguir un poco la excavación un poco la producción de comidas intentar seguir ranchando los pips aquí no hay mucho para hacer simplemente seguir haciendo las cosas que estamos haciendo y bueno de vez en cuando pasan los ítems que realmente en necesite para los otros asteroides este exactamente lo mismo aquí vamos a seguir haciendo las investigaciones principalmente bien acá estamos haciendo un montón de radiación a una cosita en pastrolim vamos a mandar este cohete al espacio para empezar a investigar con el data orbital data porque creo que yo no tengo más data bank así que hay que salir al espacio para investigar eso ok volvemos entonces a timber acá en timber vamos a seguir haciendo comida bueno intentar seguir excavando todo esto ver dónde puedo meter toda esta agua salada y también dónde cómo puedo hacer ya el duplicador de semillas bien voy a ir más o menos intentando ponerme ya en modo donde lo voy a construir porque ya vendría a ser hora de construir el duplicador bien acá simplemente vamos a reparar esto ya rompimos todo esto ya saqué todo el agua lo saqué manualmente incluso los duplicantes vinieron por aquí dejaron todo el agua donde se debe que es esta zona tenemos un buen lugar acá tapa taponeado así que está perfecto y en postulino gente este sí ya va a ser un objetivo tenso bien vamos a bajar aquí y vamos a intentar producir crudo para producir crudo primero necesitamos agua algo que aquí no tenemos en abundancia pero vamos a intentar hacer o por lo menos agarrar todo el crudo que tenemos aquí que tampoco es muy poco bien acá tenemos por ejemplo 800 kilos de crudo es muchísimo por 9 casi así que serían casi unos 7000 kilos aproximadamente 7000 kilos y un poquito más de crudo por acá también hay crudo realmente para sacar tengo que hacer algún exotraje y hacer algún lugar para que los duplicantes puedan bajar sin problemas el mejor lugar o mejor la mejor zona para bajar es esta lastimosamente coloque todo el agua lo que está contaminada aquí así que digamos que aquí no puedo pasar y si bajo por aquí estaría zampando me un poco la zona de hielo bien incluso si bajo no sé por ahí puedo hacer una apertura por este lado y hacer una puerta térmica para evitar que se disipe no se dispersen los gases se podría lo voy a intentar hacer así de alguna manera me tengo que meter aquí con exotraje ya incluso y empezar a agarrar el crudo y transformarlo en petróleo y una vez que tengamos el petróleo listo vamos a empezar a hacer sistemas de radiación para poder mandarlo al interplanetario launcher y mandar un poco de petróleo hacia distintas zonas bien recuerden que todo esto que tengo aquí más adelante vamos a intentar hacer sistemas de automatización para que se manden directamente líquidos materiales y todo eso todo lo que necesite lo voy a recibir en este asteroide que tenemos un montón de cosas para mandar todos los metales refinados se pueden mandar tranquilamente aquí no hace falta que siempre utilice cobalto así que por lo menos en eso ayudaría todo este sistema interplanetario el launcher y el beacon que hicimos aquí bien con todo esto gente ya saben me pueden dejar un buen laicaso y una suscripción si la primera es que en uno de mis vídeos ya saben que youtube recomienda muchísimo los vídeos que tienen comentarios y likes así que por favor un comentario y un like en este videíto ayudaría muchísimo si quieren hacer alguna notación tiene ahí el súper gracias los super chat y los patrocinios para unirse al canal y bueno síganme discos porque ahí tenemos una zona premium que muy prontito va a estar en funcionamiento de vuelta donde voy a jugar con muchos ya sea oxy no te incluyen y estoy pensando y barajando traer también otros tipos de juegos más que nada para probarlos en discos de manera privada bien así que bueno vamos a empezar por aquí siganme en twitch para verme en directo jugando donde estar together y muy probablemente también lo traigamos al canal y ahora sí con todo esto dicho gente empezamos en timber vamos a hacer una pequeña destrucción por lo menos hasta este punto me gustaría poder llegar bien vamos a poner más o menos todas las escaleras como tendría que poner aquí solamente va a quedar como un pequeño cuadrado donde vamos a tener esta agua salada que yo voy a ver después como la saco seguramente termine tirándola hacia algún lugar y que quede ahí directamente bien vamos a intentar destruir entonces por toda esta zona todas las partes que más o menos así como medio huequitos lo voy a cubrir con bloques y bueno aquí también me gustaría volver a cubrir todo con bloque aunque aquí me parece que voy a necesitar colocar una escalera me parece si vamos a construir una escalera por acá para que puedan romper todo como se debe bien acá los duplicantes van a demorar muchísimo estoy seguro que van a demorar no sé si para este capítulo lo van a terminar espero que sí pero bien ok vamos a romper por toda esta zona aquí creo que hay una temperatura muy si es que hay una temperatura de menos tantos grados bien así que aquí lo que voy a intentar hacer en esta zona va aquí tenemos en la salita ok vamos a agarrar y vamos a construir directamente algo tal que así y listo aquí saben aquí safamos de tener todo este tipo toda esta zona fría y ya de una vez por todas lo que sí vamos a romper aquí un poco de hielo así que eso creo que no me gustaría mucho así que en una primera instancia creo que voy a romper esto para que todo el hielo quede en la parte de abajo y después voy a construir el bloque insular en esta zona y de esta manera por lo menos en esta parte vamos a tener controlado toda esta zona perfectamente bien vamos a poner primero en diggin vamos a colocar todo esto en prioridad 5 y todo lo que sean construcciones prioridad 9 obviamente y bueno acá también en a medida que vaya sacando el agua vamos a ir construyendo también bloques para que atrae la menor colisión y el menor tiempo posible bien de intercambio de datos y todo ese tipo de cosas todos esos cálculos que se hace el juego en sí para intentar reducir un poquito el lag bien creo que la producción de pips está bastante pero bastante bien viene la producción de tierra espero que también vaya bien ahora mismo tenemos 69 toneladas de tierra teníamos creo que 90 y tantos así que se podría decir que estamos en negativo pero es porque todavía no tenemos a los pips totalmente ranchados y todavía nos faltan un poco más aquí tenemos un total de 8 aquí tenemos 3 aquí tenemos 5 aquí tengo otros 5 bueno 4 y acá tengo 4 huevitos más para para ranchar aquí hay 5 también bien el tema de la tierra es para seguir produciendo lo que va a ser el mil lies ese tipo de cositas estas plantas las mil good seed bien e intentar plantarlos en algún lugar si estuvieran radiactivas creo que sería lo mejor también hacer un sistema de enfriamiento intentar hacer una producción muy masiva de esto pero para eso necesitamos tierra y ahora mismo con 69 que acaba de pasar a 70 toneladas ojo porque si tenemos un rédito positivo eso puede llegar a ser muy bueno ok hay que ir controlando eso simplemente y ver si con el sistema de rancho que tenemos con los pips va a funcionar bien y de esta manera tendríamos comida por lo menos para todos los para todos los duplicantes que tenemos en este lugar otra cosa que están empezando a hacer de aquí es empezar a meterme en por esta zona bien hay que empezar a terminar de construir lo que es toda esta parte y para más o menos acumular todo el líquido en este lugar acá creo que me veas medida si me voy a zampar esta zona me parece los volcón los volcanes hay que tener bastante pero bastante cuidado creo que todo el agua va a discurrirse por todo este lugar así que ojo también con eso aquí tengo tres bloques solamente yo no sé si creo que el agua va a rebalsar es y tampoco hay tapó todo esto también va a terminar rebalsando tal vez termine rompiendo aquí abajo para que quede un poquito más en la parte inferior y no se me meta por todas partes igualmente aquí la temperatura está 33 37 me gustaría por lo menos excavar todo este mapita pero eso yo estoy totalmente seguro que no lo voy a poder terminar en este capítulo y acá estoy viendo que hay temperaturas normales a 18 grados que me estás contando si acá abajo hay lava ojo a que acá puede ser que tengamos un bioma más no sé un bioma radiactivo un geyser posiblemente tengamos un geyser ahí espero que es un geyser no sé de líquidos aunque tengo un montón de geyser de líquido aquí yo no sé qué geyser podríamos tener en esa parte pero por lo menos bueno aquí lo que vamos a hacer es seguir con la excavación alguien postulino lo que estamos intentando hacer es construir en este punto los cargadores bien o sea lo que son los ambos suite construyamos aquí el checkpoint y calculo que con dos es más que suficiente encima tengo dos exotrajes así que los puedo construir tranquilamente pero aquí hay una planta si hay un botbo queda en esa parte bien acá vamos a intentar construir esto para más o menos intentar meternos por este lugar por aquí más o menos voy a construir un par de escaleras que lo que quiero utilizar y la entrada la vamos a hacer directamente en una zona medianamente segura acá hay mucha arena así que todo esto va a caer tranquilamente así que me parece que lo mejor si de entrar por aquí bien tengo un duplicante atrapado ya voy a ver quién es encontramos entonces escaleras por este lugar entraríamos directamente por esta zona vamos a romper todo esto que esta arena va a caer también y nos vamos a meter por esta parte bien para evitar justamente que toda esta arena se destruya y tengamos un intercambio de temperaturas bastante bastante fuerte por aquí puertas mecanizables obviamente ya dije que íbamos a hacer aquí una zona de de puertas endodérmica o sea que antitérmicas directamente vamos a construir esto así total la del medio de lo digo que va a necesitar automatización vamos a poner esto un cycle sensor y yo creo que con eso más o menos estamos esto lo voy a cancelar porque creo que todavía no no tengo el problema de aquí es que todavía no tengo metales refinados así que lo que mejor me parece serían dos cosas o una hacemos que se está por morir oh my goodness north que hace como hiciste para encerrarte ahí north madre mía y eso que le pedí que por favor construyeran los bloques nada más ok a ver roca cimentaria roca cimentaria roca cimentaria construido aquí una escalera al norte aquí hay oxígeno así que deberías poder llegar sin problemas ok y acá también se encerraron así que bueno vamos a intentar rescatarlos a los dos por favor que se me van a suicidar ok problema solucionados vamos a irnos a pastoral en pequeño problemita que tuve bueno aquí vamos a intentar hacer pasar todas las cosas de metales refinados y todo eso vamos a que estoy cargando por ahora todo esto para mandar primero todo el plástico que tengo aquí almacenado les voy a meter todo lo que es los metales refinados y lo voy a mandar por ahora hay que cargar un montón de redacción que aquí apenas estoy empezando a producir y bueno ya como vieron por aquí abajo seguimos destruyendo y acá tenemos un volcán bien para un futuro creo que un volcán sería muy bueno más que nada para la producción de roca ignia y en un futuro esa roca ignia transformarla en la arena y bueno ya saben que la arena la utilizamos más que nada para la producción de oxígeno normalmente los duplicantes acá se están matando me parece otra vez estás aquí abajo hermano pero rescatate por favor querete un poco nada quiero que se construyan ahí las escaleras solo me parece que tienen prioridades con la de con la excavación primero y de al último van a construir las escaleras cuando se tengan que morir me cachis pero bueno aquí tengo que controlarlo solamente que no se me queden encerrados en algún momento ok mackay ya acá cargue con el conveyor bastante cooper más o menos unos 1000 mili chirola de cooper ahora tengo acá 1200 para mandar estamos produciendo aquí todavía radiación vamos a mandar incluso lo que tengo aquí ahí lo tendríamos perfectamente listo mandaríamos creo que dos balitas ok se pone a limpiar el el launcher creo que esto demora más o menos 25 segundos no sé bueno esto es algo raro pero se tiene que poner a limpiar el launcher cada cierto tiempo para que nada para después tirar más por ahora creo que tengo 90 radiación sí bueno me queda para un tiro más así que mandaremos 200 kilos más y ahí está lo mandamos perfectamente ya mandé un poco a posturino estoy mandando bastante porque no sé calculo que voy a necesitar por este lugar un poquito un poquito mucho creo que no desempaquetaron absolutamente nada es más acabo de agarrar plomo acá tengo otro interplanetario con 200 de de cooper aquí creo que estarían haciendo sigue está limpiando porque no porque no me manda las cosas aquí adentro debería mandarme todo de todo el cooper que tiene aquí para adentro será porque está todavía con las balas analista perfecto ahí se están desagotando un par un par no más se cae todo el plástico creo que lo va haciendo de a poco o no sé si cada vez que cambia de balas como que tira 200 kilos y así hasta que las abre y todas esas cosas bueno en fin creo que ya tenemos por lo menos el material suficiente así que vamos a agarrar y vamos a construir aquí el atmo check point faltaría un poquito más pero bueno vamos a poner aquí uno perfecto ya me trajeron los otros dos construimos estos dos por aquí tengo cada lado almacenado un poquito de agua con de agua y agua contaminada que intenta almacenar esta parte para limpiar la zona nada más ahora voy a terminar de limpiarla completamente acá tenemos una cantidad de casi 5.000 kilos de agua y agua contaminada pero simplemente lo almacené porque aquí teníamos como líquido entonces lo quería sacar realmente pero no tiene mucho que ver con lo que viene que lo que quiero construir bien y por acá abajo ya tengo más o menos construido todo listo bien acá tocaría ya ahora sí construir lo que es el sistema este lo vamos a hacer así con una asignal no una asignación con un ciclesensor ya que este ciclesensor lo que va a hacer y lo que me va a ayudar es a controlar un par de cositas acabo de ver aquí que tengo aunque acero 1200 no hay problema lo que tener 1200 de acero sin sin problemas bien este ciclo sensor lo que va a hacer es abrir y cerrar esta puerta una vez por ciclo justamente para hacer que acá se genere un vacío cada cierto tiempo y es tener que estar evitando justamente el traspaso de temperaturas de un lugar a otro de esta manera agregaremos una puerta antitérmica donde no se emita ningún gas o no se pase de nada a ningún lado bien la única vez que se va a pasar va a ser cuando los duplicantes pasen y listo pero en teoría es para que todo el tiempo esté abierta pero que se vaya cerrando cada cierto tiempo y bueno una vez que estemos aquí adentro es hora de empezar a construir también cositas en primero voy a esperar hasta que hagan todos los exotrajes los coloquen y se carguen también estamos en el ciclo 523 y acá me mandé un payload una balita con 50 kilos de picket mill esto lo quiero utilizar están menos 30 grados así que no se está pudriendo para nada pero ahora se va a empezar a pudrir bien lo quiero estos 50 kilos lo que voy a hacer es colocarlos aquí adentro y de esta manera vamos a mandar animation al espacio para que empiece a generar data bank esto si lo voy a necesitar demasiado bien incluso el lugar donde tiene que ir realmente no es tan complicado simplemente tiene que viajar ahí y ya ahora ok aquí voy a ver una cosita acá hay un satélite bien para explorar creo que este satélite tenemos que ir con un sistema de carga de artefactos realmente a ver lo podría mandar ahora si conviene creo que no porque no sé si tengo que tener si o si un drill con bien calculo que no solamente con mandar un sistema esto que tienen los artefactos ya creo que volveríamos con artefactos pero me gustaría mandar un sistema que tenga muchos artefactos no solamente un par entonces lo que vamos a hacer vamos a esperar hasta que todo esto pase vamos a buscar mira que hacemos según se me volvió a romper la puerta de agua creo que los duplicantes pasan con hielo y se zampan el hielo por eso se rompe la puerta de agua todo el tiempo pero bueno vamos a buscar aquí a dimension que es el duplicante quiero que pase para este lado ahí lo tenemos encima está yendo el guau me parece está rarísimo que vaya a él pero bueno ahora que está yendo entonces vamos a aprovechar y lo voy a dejar aquí adentro dimension lo vamos a encerrar totalmente no sé no sé qué tenía que hacer no sé qué quería hacer estaba llevando cosas para construir bueno vamos a hacer de ahora que vacíes esto y bueno lo mismo de siempre lo vamos a meter la comida por acá lo metemos ahí lo mandamos al espacio yo creo que con todas las cosas que tengo del en este cohete no habría ningún problema dónde está la no sé si lo agarró 3 acaba de agarrar 3 kilos de piquet mill solamente o sea 3 kilos gente creo que esto tiene creo que esto lo tiene como para 3 kilos no por eso agarró 3 kilos ok manda más manda más no me lo tires al suelo solamente te lo pido creo que lo que voy a dejar tirado bueno acá dejaste los 3 kilos que te faltan y ahí lo tendríamos ok vamos a agregarlo del crew para que no pueda salir directamente creo gente creo 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 que tiene todo o sea tiene aquí la carga de los baños tiene para hacer el interplanetario su cama de acá solamente le tengo que habilitar las cosas para que las pueda utilizar energía tiene tiene también tierra contaminada tierra arena para limpiar ok creo que tiene todo así que vamos a mandarlo al espacio el tema lo único que sí es que no sé si tiene los skills necesarios para manejarse creo que sí sí tiene skills a tope pero es que tiene un montón de seguir colocados bueno vamos a seleccionarlo por acá lo voy a mandar simplemente que se lleva a este espacio no hace falta mandarlo mucho más es más lo voy a mandar aquí al al sistema este para que vas a investigar lo más rápido posible vamos a meternos por esta parte creo que tiene tiene todo no es verdad si tiene fertilizante completo vellin launcher esperemos hasta que lo active ostras que ruido que ha hecho y ahí lo tenemos al cohete perfecto bien entonces en teoría debería empezar a investigar ahora mismo le voy a sacar el exotrasque porque no lo necesita y ya está esto realmente el duplicante tampoco necesito que haga el rocket control station constantemente bien solamente cuando tengan que volver voy a dejarlo aquí esto tiene comida para muchísimo tiempo estos 50 kilos se pudre en 0.9 por ciclo como mucho suena a pudrir 3 por ciento por ciclo si no me equivoco cuando pasen a estar refrigerados o 3 por ciento o 2 por ciento por ciclo no importa que se que se mueran a esa temperatura para eso es más o menos un 3 por ciento por ciclo son casi como 30 ciclos así que el duplicante puede vivir tranquilamente aquí durante muchísimo pero muchísimo tiempo entonces una de las cosas que voy a hacer va a ser disablar el lo que la rocket control station y bueno y dejar que animation empieza a generar el data van como loco ya que tenemos aquí un montón de plástico y listo cuando vuelva empezaremos a hacer otras cositas ok mac bien ya tenemos todos los materiales que necesitamos para construir aquí abajo todo lo que querramos hacer bien primero que nada me mande por aquí un poco de amalgama de oro que me parece que voy a tener que seguir mandándome más ok me parece lo mejor en y bueno explicando un poco de lo de todo lo que hicimos y todo lo que quiero hacer por esta parte primero que nada tenemos que ir a buscar el crudo que veamos que tenemos en grandes cantidades aquí abajo tenemos 4 kilos de crudo multiplicado por 13 así que no me serviría mucho que digamos por acá también tenemos un poco de club este si me viene bien y acá también hay un poquito 300 kilos si rompemos aquí podemos acumular una buena cantidad de crudo en esta parte también tenemos otra zona por ejemplo esta que también tiene un montón de crudo y habría que ver cuál sería la mejor ahora para utilizar creo que a ver las dos son casi casi iguales pero creo que bueno en realidad las dos vamos a terminar utilizando así que da lo mismo cuál vamos a hacer primero voy a ir por esta porque está un poquito más como accesible digamos vamos a romper por acá bien uff tenemos vidrio diamante por este lado por aquí también estaría bastante accesible podemos romper aquí bueno en fin vamos a romper entonces más o menos toda esta parte para ver no sé el primero que llegue llega y listo bien vamos a romper por ahí por acá también vamos a colocar un par de escaleras para que los duplicantes puedan bajar esto realmente no es que lo quiera romper como tal si no quiero que dejen este bloque y que rompan aquí abajo para que caiga todo este crudo y acá construir un par de bloquecitos o sea poner así romper de a 2 de a 2 y de a 2 bajaríamos por este lado y acá en esta parte lo que haríamos sería absorber con un leaking pump hecho con almagama de oro en un principio bien este leaking pump absorbería los líquidos los traería aquí arriba y podemos hacer dos cosas refinarlo aquí y almacenarlo o solamente almacenarlo y después mandarlo a otra parte el tema de mandarlo de refinarlo aquí es que vamos a necesitar bastante energía y la energía de tener aquí va a tener que venir el duplicante correr etcétera etcétera la otra es almacenarlo directamente y ese almacenamiento mandarlo para arriba y acá como tenemos bastante energía por toda esta zona podemos utilizarlo bien me parece que lo mejor sería almacenarlo y tirarlo por aquí porque al fin y al cabo lo que vamos a necesitar después es una vez que salga todo ese petróleo me gustaría que venga y se cargue en esta parte y este petróleo con el launcher mandarlo a lo que es Pastoralim para que en un futuro hagamos un cohete medianamente decente de petróleo y lo mandemos para explorar ciertos lugares bien ahora mismo creo que este cohete lo tendría que mandar de vuelta porque ya el duplicante estuvo bastante tiempo ahí adentro igual no generó tampoco tanto que digamos vamos a pasar a verlo un poquito tenemos acá un total de 73 de dataman la verdad que sí fue bastante por lo menos bueno la idea sería mandar un duplicante Dimension que es un duplicante bastante experto en investigación bien generar un cohete muy pero muy bueno que imagino que lo podría hacer normalmente bien y bueno y con eso manejarme por lo menos en lo que es el espacio para poder investigar lo que son estos puntos estos puntos y los puntos de abajo también y bueno y en el caso si tenemos algún asteroide por acá cerca poder mandarlo con el cohete de petróleo sin problemas bien entonces acá tengo que definirme o lo hago de una manera o lo hago de otra creo creo que lo mejor va a ser almacenar directamente esto acá para no estar gastando tanta energía y de ahí mandar todo ese crudo para acá arriba y acá arriba a refinarlo realmente así que vamos a hacer simplemente eso vamos a agarrar por aquí vamos a construir unas pipas directamente que van a estar hechas con lo que no sé que hay acá roca iña bueno vamos a utilizar entonces roca iña para construir estas pipas van a venir más o menos por este punto aquí arriba vamos a construir más o menos aquí un reservorio tengo un poco de amalgama de oro pero tampoco es que tenga tanto bien el reservorio aunque lo puedo construir aquí entonces estoy por aquí arriba esto lo cancelamos aquí vamos a construir lo que va a ser un generador manual también lo voy a hacer con amalgama de oro y vamos a construir unas baterías que creo que todo me queda el amalgama de oro pero no importa porque la voy a construir de acero después la voy a venir a romper así que no hay problema con eso igual de los cables simplemente de cobalto que no se no se gastan ni se rompen para nada y bueno y ahí almacenaremos entonces todo el crudo después lo rompemos y al crudo lo mandamos para arriba tenemos almacenado un total de 2700 kilos de crudo así que calculo que eso transformándola a la mitad tenemos unos 1300 más o menos suficiente como para hacer tres viajes bien así que lo que me voy a basar ahora es construir realmente dónde vamos a hacer todas esas cosas primero vamos a romper este chute y todo esto que tenemos aquí me gustaría también romper esto pasa que no tengo un demoledor y ahora mismo darle demoledor a uno de mis duplicantes es mandarlo al muere directamente por aquí vamos a construir una puerta de agua medianamente decente ok vamos a tirar aquí una gotita de crudo puede ser incluso podemos colocar aquí una gotita de crudo y colocamos bloque gotita de crudo y bueno ya que un vacío o lo que sea y ya podemos entrar tranquilamente por este lado como tenemos mucho hidrógeno tenemos 3000 kilos de hidrógeno tenemos también oxígeno contaminado tenemos de todo aquí no creo que haya ningún problema en cuanto a la generación de gas natural o por lo menos espero puede que haga sobrepresión eso sí esperemos que no así que bueno ok vamos a buscar aquí el refinador lo vamos a construir por este lado imagino que no va a absolutamente ningún problema es que va a estar hecho con materiales bastante fuertes lo voy a hacer de acero y en un móvil en algún momento bueno si necesito cambiar amalgama de oro o esas cosas cambiamos por ahora el acero no lo estoy utilizando así que lo puedo cambiar sin problemas bien lo construimos por aquí ahora sí quiero que rompan esto vamos a construir por este lado un bloque ok para eso tengo que romper este muro ostras este muro no lo quiero romper es un muro bastante bueno podemos romper esto de aquí abajo entonces mejor ok y por acá vamos a colocar entonces lo que va a ser un entier el entier lo vamos a tirar por acá esto va a tener aquí tranquilamente vamos a poner crudo y el crudo lo vamos a absorber con un sistema de pipas simplemente a esto hay que agarrarle en agregarle un montón de electricidad también a todo este lugar bien el segundo problema vamos a hacerlo también con amalgama con acero directamente porque no es mejor hacerlo así ya está ok y por acá bueno me gustaría primero que nada esto que salga almacenarlo en reservorios líquidos como para que después yo manualmente lo pueda mandar a este lugar y decir bueno quiero mandar 450 y mandamos 450 justo si no tengo que estar mandando más de la cuenta voy a agregar un demoledor y después le voy a sacar los skills directamente vamos a agarrar a luchito por aquí bueno alfa romeo va a tener que ser si va a tener ser alfa romeo le vamos a poner aquí los skills de demoledor y le voy a pedir que rompa esto de aquí todo esto lo colocamos con prioridad 9 y bueno y aquí ya lo vamos a tener listo vamos a agregar aquí lo que va a ser un reservorio de líquidos que creo que tiene que ir directamente en esta parte y yo creo que este reservorio no hace falta que esté hecho de acero o si puede ser igualmente voy a esperar porque todo esto no lo vamos a tener finalizado voy a esperar hasta que se almacene todo el toda la amalgama de oro de aquí o sea que utilicemos que se almacene todo al 100% y rompemos todas las cosas que hay ya que romper igual este reservorio creo que si ya en nada lo voy a romper y lo vamos a poner ahí arriba y bueno con esos 5000 kilos de crudo que tenemos en el lugar podemos generar más o menos 2500 kilos de petróleo y con eso creo que tenemos bastante como para un par de ciclos después ya más adelante vamos a intentar traer líquidos que creo que hay que traer sí o sí para empezar a hacer cositas y aunque no lo mostré acá tengo un geyser más que no sé de qué será imagino que va a ser un volcán me parece que es lo mejor o sea lo más natural que hay un volcán y bueno si es otra si llega a ser un geyser de algún otro tipo de líquidos va a ser muy bueno pero casi aquí tendremos todo explorado si venimos un segundo aquí en pastoral y vamos a venir aquí abajo miren esta ruptura que estamos haciendo por aquí es buenísima tenemos los tres volcanes asignados en esas partes y nada que los duplicantes siguen destruyendo y construyendo en algún momento vamos a tener ya casi que toda la parte está abierta y después seguiremos con este y bueno poco a poco vamos avanzando como se debe y en timber ya tenemos casi que también todo destruido y hay que esperar solamente por este lugar y yo me tendría que poner también a romper entonces esta zona de aquí una vez que se acabe todo el todo el agua salada por lo menos ok por fin ya tenemos el sistema de generación de petróleo listo tuve que hacer un par de modificaciones a medida que iban construyendo los duplicantes para que no tenga mucho problema bien primero que nada voy a mostrar aquí cómo está construido todo esto primero por acá viene a dejar lo que es el crudo acá calculo a guachirri está haciendo a buscar crudo perfecto vamos a guachirri vos podés mira vienen a buscar varias veces y lo fueron dejando por tandas por todas partes o sea son buenísimos los duplis la verdad es que son buenísimos me voy a tener que poner a reparar también los armas suites hay que repararlos y voy a tener que mandar un par de red fiber también a este a este lugar porque me estoy bien dando cuenta que no lo van a poder reparar ellos solos bien la cosa es así los duplicantes colocan el crudo por acá al caer directamente lo que es el leaking pum lo absorbe sin ningún problema este crudo va y se almacena aquí en un principio lo construido así para hacer que con dejen y dejen y dejen y dejen un montón de crudo entonces lo tengamos todo el tiempo funcionando el leaking pum y después cuando ya más o menos esté sin sin nada de crudo ya nos habíamos tirado dos cinco toneladas de crudo que tengamos recién ahí colocarles y activarles el sistema para que empiecen a refinar el crudo en petróleo y todo ese crudo petróleo si voy a almacenar en este lugar de aquí para que tengamos dos almacenamientos distintos de cada uno bien acá de los 200 kilos de crudo que mande más o menos dos veces calculo que tendré 200 kilos de petróleo suficiente como para mandar por lo menos un viaje bien ahora el sistema de viaje simplemente va a ser algo tal que así vamos a construirlo por acá voy a construir un liquid meter lo voy a hacer las de cooper ok y por acá bueno la automatización como tiene que ser de que meter y este es para más que nada controlar demandar sí o sí una cantidad que yo quiera bien esto lo vamos a poner por acá con una signal switch de cooper también entonces aquí cada vez que yo quiera mandar un balazo digamos agarramos y cargamos 200 kilos de petróleo perfecto con esto último más o menos vamos a ir dejándolo por aquí nomás ok acá tenemos al duplicante produciendo radiación o bueno los rat balls manualmente lo que hice fue simplemente agarrar en timber colocar un par de kilitos 10 kilos para ser exacto aquí de uranio enriquecido y lo mandamos directamente a postulino para generar mucho la radiación muchísimo más rápido bien ya con esto empezaríamos a mandar entonces los cohetes o bueno los las cargas mucho más rápido bien y acá ha construido otro en tier porque estaba viendo que realmente son muy lentos en colocar todos los kilos de crudo y constantemente todos los kilos de crudo y bueno ya que tenemos también una buena reserva ya que colocamos un total de 400 de petróleo y creo que incluso puedo darle cañita para por lo menos mandar las primeras 200 tandas de crudo a pastor olín bien entonces agarramos creo que tengo radiación suficiente si no me equivoco si solamente estamos 50 así que mandaríamos ahí la primera tanda de 200 kilos de petróleo bien hay que mandar por lo menos tres tandas para que tengamos 450 y para el próximo capítulo ya construir lo que es el cohete de petróleo bien seguramente este cohete de petróleo lo vamos a hacer mañana en directo así que estén muy muy atentos que vamos a construir un cohete de petróleo vamos a construir también el sistema de telescopio directamente adentro del cohete de petróleo y con eso vamos a mandar al espacio para investigar por lo menos las zonas exteriores en lo posible investigaremos cómo se pueden hacer hasta cuatro viajes viajaremos hasta este punto y desde este punto haremos una investigación de cuatro puntos más a la redonda bien porque el cohete este tiene un rango de cuatro puntos y más el el telescopio tiene otros puntos cuatro otros cuatro puntos más que también podemos mandarlo por aquí sí pero sea todo un viaje mandar a pastor y no aunque se podría mandar primero así y después mandarlo así cargarlo de vuelta y mandarlo así no y investigar esta parte se podría se podría hacer un viaje más o menos de esa manera así que estén atentos gente mañana seguramente vamos a hacer directito de oxygen not included space out yo lo voy a ir dejando por aquí no más gente porque ya creo que hicimos bastante estamos en el siglo 536 más o menos creo que habré jugado unos 24 ciclos aproximadamente un montón de tiempo no saben lo que cuestan hacer estos capítulos editarlos y todo eso así que por favor dejen un buen la y caso suscríbanse si es la primera vez que veo uno de mis vídeos y ya saben si quieren aportar al canal de manera monetaria tienen y pueden pueden hacerlo con los botones de súper gracias o uniéndose como patrocinio en la parte de abajo de los botones bien hoy lo super chat en los directos que bueno estaremos haciendo directo mañana así que espero que me estén apoyando mucho por favor con el view siempre pero siempre ayuden con el me gusta ayudando un montón también y bueno un comentario en la parte de abajo vendría bastante bien como último y solamente para decirlo vamos a mostrar por aquí la gran destrucción que hicimos y todo más o menos todo lo que exploramos aquí hay un geyser que hay que ver qué tipo de geyser es me parece que va a ser un volcán pero bueno bien está muy pero muy lindo todo esto toda esta zona solamente me faltaría explorar esta parte de arriba y ya y bueno y seguir construyendo después bloques por todas partes para para evitar problemas puede que los bloques hagan transferencia de temperaturas unos a los otros pero eso no importa porque al fin y al cabo en algún momento seguramente voy a destruir algún bloque y dejar un vacío o se pueden destruir tranquilamente todos y hacer vacíos para evitar ese ese transferencia de temperaturas para evitar que el procesador tenga menor gasto posible y veamos si así se puede optimizar de la mejor manera el juego bien la idea es intentar disminuir la mayor cantidad de colisiones o de cálculos en sí en el juego para ver si funciona bastante bien pero bueno no les digo más por aquí lo dejamos tranquilo más gente ya saben me pueden seguir por disco o dejar un comentario la parte de abajo de aquí del chat hacer cualquier preguntita lo estaré respondiendo tranquilamente y me pueden seguir por twitch para verme en directo jugando otro tipo de juegos en fin les favoritos suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea no suelen ser deportes porque nos hacen muy pero muy bien de la salud y nada más bye bye